¿Cuándo estaría habilitado este centro? Nosotros nos vamos a poner en actividad lo antes posible. Esto tendrá que ser evaluado costo o presupuesto durante esta semana y dependiendo de las refacciones nosotros calculamos que en un mes podríamos estar atendiendo lo que nosotros pretendíamos que sea, un centro de prevención. Barrio Santa Rita Sur es la sala de primeros auxilios que nos habían cerrado. Así que acá estamos en la espera de la reapertura. ¿El momento en que se había cerrado esto? ¿Cuánto fue? Fue el 10 de mayo. ¿Qué promesas se hicieron ese 10 de mayo? Ese mismo día nos habían dicho, se habían presentado varios funcionarios y nos habían prometido que en un mes nos volverían a abrir la sala, que un mes iba a tardar las modificaciones, refacciones que se iban a hacer. De esto ya pasaron cuánto tiempo y no hay ni siquiera, ni siquiera tenemos un mínimo de esperanza porque no vemos materiales en el lugar de, para decir que vienen a trabajar, tienen que traer los materiales mínimamente que nosotros podamos quedarnos tranquilos y creamos un poco de los que nos están hablando. Porque todas las veces que decidimos hacer un tipo de movimiento, reunirnos los vecinos, ellos aparecen siempre los días viernes, dos horas al día, y eso es todo lo que hacen. Vienen, miran. Esta vez, el último viernes, como decidimos hacer un chocolate en la ruta, lo que hicieron, el único tipo de trabajo que realizaron hasta el día de hoy, fue sacar la carga del techo. Eso es todo lo que se realizó, no se tocó baños, los interiores están como estuvieron siempre, así que... Prometieron un camión sanitario, ¿trabaja el camión sanitario? Y dicen, en las notas que dicen, solamente lo comparan con la sala, que tiene la misma normalidad, los mismos días, pero no es cierto, el camión funciona solamente de martes a viernes, y que viene el doctor, igual se abre, pero... ¿Por la mañana? Claro, de ocho a una, atienden solamente por la mañana. ¿Tiene algún problema en un vecino por la tarde, para una urgencia? No, no, totalmente cerrado. ¿A dónde tiene que ir? Y tiene que ir al hospital directamente. ¿Zona centro? Y sí. Para nuestros chicos que necesitamos, no tenemos ninguna solución. Y los martes el doctor viene de las ocho hasta las diez de la mañana nomás, ni hasta las una no se queda. ¿Pensaban que esto, lo que les prometieron, se iba a cumplir? Ya, ya dijimos que no iban a cumplir, porque ellos prometen, prometen y no cumplen. ¿Y ahora qué van a hacer? Y vamos a seguir luchando por que se abra nuestra sala. Que no vamos a parar, vamos a tomar otras medidas, inclusive si no se toman las cosas en serio. La salud no puede esperar, ellos siendo médicos, teniendo funcionarios médicos, no logran entender que no se puede seguir esperando.